Derrota, mi derrota, mi soledad y mi aislamiento, para mí eres más valiosa que mil triunfos y más dulce para mi corazón que toda la gloria mundanal. Derrota, mi derrota, mi conocimiento de mí mismo y mi desafío. Tú me has enseñado que aún soy joven y de pies ligeros, ya no me dejaré engañar por laureles vanos. Y en ti he encontrado la dicha de estar solo y la alegría de ser alejado y despreciado. Derrota, mi derrota, mi fulgurante espada y mi escudo. Que ser entronizado es ser esclavizado y que ser comprendido es ser derribado y que ser apresado es llegar a la propia madurez y como un fruto maduro caer y ser objeto de consumo. Derrota, mi derrota, mi audaz compañera. Oirás mis cantos, mis gritos y silencios. Y nadie más que tú me hablará del batir de las alas, de la impetuosidad de los mares y de las montañas que arden en la noche. Y solo tú escalarás mi inclinada y rocosa alma. Derrota, mi derrota, mi valor indómito e inmortal. Tú y yo reiremos juntos con la tormenta. Y juntos cavaremos tumbas para todo lo que muere nosotros. Y hemos de erguirnos al sol con una sola voluntad. Y seremos peligrosos. ¡Gracias!